Este sábado Valledupar Fútbol Club jugará como local ante Boca Juniors por la tercera jornada del torneo Bad Play como local a las 3 de la tarde en el estadio Armando Maestre Paballó. Valledupar Fútbol Club realizó su último entrenamiento previo al juego de mañana en el polideportivo MS Construcciones en donde el cuerpo técnico encabezado por el profesor John Budmer definieron los últimos ajustes para el juego ante su público. Luis Morales, la principal baja del Valledupar Fútbol Club, por una lesión en su rodilla derecha y se recupera en el departamento médico. Cristian Moya, Arlín Ramírez y Carlos Soñate también realizarán trabajos para recuperarse de sus lesiones. El equipo bien, tranquilo, motivado, dos partidos con buenas presentaciones, con un buen balance. Lastimosamente nogramos convertir el penalti en el último minuto con Orsomarce que nos podría tener ahorita en la parte alta de la tabla pero creo que los muchachos se han dado cuenta que adentro el trabajo es funcional y lo vienen aplicando y desarrollando de la mejor manera. Gracias.